En todos los lugares de nuestro país viven niños y niñas de diferentes culturas, llenos de vida, de colores, de sueños. Esta es la historia de uno de esos niños, un niño del hermoso lugar de la Mosquitia. Camilo nació en la Mosquitia. Todas las tardes disfrutaba de una caminata por la orilla del mar. Era muy feliz cuando el agua rozaba sus pies. Le encantaba construir castillos de arena que había diseñado la noche anterior. Camilo era un chico solitario, pero tenía a su mejor amigo, el mar. Le habían enseñado que el mar era una parte de él. Camilo lo cuidaba y se enojaba cuando lo contaminaban. Un 21 de enero, Camilo cumplió 13 años. ¡Qué feliz se sentía! Iría al colegio, aprendería mucho más. Aparte de que sus paseos serían más largos, porque éste estaba lejos de casa. Pero aparte de todo, había algo que le emocionaba mucho más. Y es que esperaba tener amigos con los que pudiese correr y jugar por el enorme campo del colegio. ¡Qué emoción! Pensaba Camilo. Podré tener amigos que presentarle al mar. Pero hubo algo que Camilo no tenía previsto. Tenía que madurar. ¿Qué era eso? Se preguntaba, desde que en su cumpleaños su papá lo había mencionado en una reunión con sus tíos. ¿Madurar qué significa? Le preguntaba a su mamá, que estaba ahí, arriba, en el cielo. ¡Ah, ya sé! Es como los mangos que hay en la casa del árbol de la abuela. Recordó cuando ella decía que no estaban listos para comer, porque tenían que madurar. Ahí fue donde Camilo tuvo miedo, porque pensó que los mangos, por mucho madurar, se podrían. ¡Ay, no! Pensaba Camilo. Y si yo no sé cómo y cuándo parar de madurar y me pudro. Entonces comenzó a averiguar cuál era la forma correcta de madurar. El primer día del colegio, quiso jugar Landa con sus nuevos compañeros, pero por gritar y correr en el patio, la maestra los regañó y les dijo que eso era para niños chiquitos, que entendieran que ellos ya tenían que madurar. Allí estaba otra vez esa palabra, pero ¿cómo? Entonces madurar significa dejar de jugar. No, pensó Camilo, eso no puede ser. Entonces él no quería madurar. Pero decidió que le daría otra oportunidad a la palabra. Salió del colegio y caminó hasta la calle que lo conducía al mar. Pensaba que no era tan tarde para conversar un rato con su amigo. Se acercó y le preguntó qué era realmente madurar. Pero éste solo le enviaba olas muy fuertes que casi me arrastraba. Entonces pensó que al mar no le gustaba esa palabra. Decidió irse sin respuesta. Hasta pronto amigo, ya no volveremos a hablar del tema. Para ese entonces, Camilo se sentía muy triste porque madurar significaba dejar de jugar y porque también el mar se enfurecía con esa palabra. Todo daba la conclusión de que madurar era podrirse. Tanta tristeza sentía Camilo que caminó lento y se hizo muy tarde. Cuando ha llegado a su casa, su papá estaba muy enojado. Camilo, ¿dónde has estado? Estábamos muy preocupados. Pensábamos que te habías perdido en el camino nuevo. Camilo, te buscamos por todas partes. No puedes perderte así. Tienes que comportarte responsablemente. Tienes que madurar. No, gritó Camilo. Yo no quiero podrirme. Quiero jugar. Lloró, lloró. Tanto que su papá no sabía qué hacer. Más que hay que recomendarle, como todo buen pescador, que fuera y lo convenzara con el mar. Camilo sabía que al mar no le podía hablar de eso porque se enfurecía. Entonces caminó llorando por la orilla. De pronto, chocó con una niña de ojos café que le preguntó por qué lloraba. Camilo, un poco avergonzado, le contó lo que pasaba. Ella lo llevó a dar un paseo y le dijo que lamentaba no poder ayudarle porque tampoco sabía que era madurar. Pero le contó que un día ella también había luchado por saber el significado de esa palabra. Igual no pudo más que llorar y pensar mal de esa pobre palabra que muchas veces los grandes utilizaban de mala manera. Ella le dijo que madurar no tenía un significado, tenía muchos. Para ella había sido tener que cuidar a sus hermanitos y enseñarles a leer, cosa que le gustaba mucho. Descubrió que sería una gran profesora y eso para ella fue muy bueno. Si te dicen que madurar es dejar de jugar, tienes razón, eso es podrirse y está mal y es aburrido. Pero si te dicen que madurar es crecer, es cierto, crecer y descubrir tus destinos en la vida. Madurar puede significar mucho y ese mucho con el tiempo lo irás descubriendo. No te apresures, le dijo, porque ahí sí te puedes podrir. Lo miró a los ojos y sonrió y se fue aconsejándole que regresara a su casa. Camilo se sintió más tranquilo y ahora tenía un reto, descubrir qué sería para él madurar. Pero con calma, con la calma del mar, recordando a aquella niña que aunque sus ojos no fueran azules, pudo ver la sabiduría del mar en ellas. Podemos imaginar que Camilo fue un profesor o quizás un doctor o un gran pescador. Pero vamos a soñar que cualquiera que haya sido el viaje que tomó, siempre defenderá la vida. La vida de su tierra, de su agua, de sus frutos, la vida de su comunidad. Gracias a todas las culturas de Honduras, a sus comunidades, que enseñan a sus generaciones a defender a toda costa lo más importante, la vida. Libertad y justicia para los pueblos. Gracias. Gracias.